Kevin King Deja contarte Se va volando la vida Estamos de pasadita Fáltate ese respeto Me tirates al suelo Como un trapo viejo La amistad no era nada Solo pura plática De hoy de la mañana Ya sé quién eres No un amigo que conozco Has cambiado La persona quién eres Pero yo te perdono Así como te conozco El mundo es infiel No hay quien confiar En qué creer Todos mienten Triste es la cosa Me siento mal Te tengo mucha lástima No te puedo contestar La confianza la perdiste Conmigo la perdiste Una traición inmensa Rompe el corazón Pero te tengo mucha compasión No somos perfectos Dios también perdonó Sin saber por qué fue la situación No somos perfectos Tú ni nadie somos mejor que nadie Somos iguales Siendo más pobres que grandes Al final de todo Nacimos para morir Pero también vivir Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti En estos tiempos difíciles Tienes que caminar Tienes que caminar Tener mucha fe Pase lo que pase Agárrate bien Cuida todos tus pasos Tu familia también El que no siembra no cosecha Yo sigo consciente respirando Despacio Afuera del daño El momento que mucho está pasando Lo fuiste mirando El fuego está quemando Ya no puedo respirarlo Ayer me voy Que digan lo de mí Al cabo que las cosas no son así Yo sigo feliz en todo momento Voy mirando lo que tengo sin falta de nada Contemplando Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.